Saludos amigos, aquí estamos listos para la candela semanal, como siempre aquí en las redes de deportes RPC, estamos en Instagram, está Vidal, está Nicole, está Ronnie, los saluda David, para hablar de lo más importante en esta semana, y 6 de mayo es el día que se recuerda, es el día del futbolista nacional, debido a el fallecimiento ya hace 27 años de Rommel Fernández Gutiérrez, uno de los grandes futbolistas panameños, que brilló con luz propia en el fútbol español, y con ese tema precisamente de recordar un poquito a Rommel, arrancamos el programa del día de hoy, Edgardo Vidal, saludos. No, sin duda alguna, David Samuel de Ogaray, siempre es una grata alegría, estar compartiendo con ustedes, con Nicole, con el señor Ronnie Vargas, Vargas, contigo, y un día tan especial, este es el día especial, Ronnie, este es el día especial, no el cumpleaños de Ronaldo, no lo que hace Messi, o lo que hace el holandés de la Juventus, como que es, de Lee, nada de eso, Ronnie, Rommel Fernández Gutiérrez, su legado, el futbolista panameño que, viniendo de la liga amateur de Panamá, porque en ese tiempo, el sinónimo jugó hasta Cotaveceno, Copa de las Colonias, acá en Panamá, se fue a España y triunfó, lamentablemente, su vida fue corta, 27 años, un accidente de tránsito, pero hay que recordarlo siempre, siempre vamos a tener la eterna lucha de que allá lo recuerden más que acá, de que allá pareciera que los homenajes por la cultura futbolística son más amplios, son más fuertes, como que se mete más las ciudades, donde luego, que lo que pasa acá en Panamá. Acá en Panamá hay un, hay un decreto de la Federación Panameña de Fútbol, David, la Federación Panameña de Fútbol hizo el decreto de, de, que este es el día del futbolista, sin embargo, nunca ha podido decir algo ya como ley de, de la República, o algo ya más, más, eh, yo no recuerdo ningún homenaje así, grande, grande, de verdad, bien, bien, bien hecho, bien bonito, a Rommel Fernández. Incluso, David Zamudio Garay, tú, eh, que te llenas la boca, que tienes 30 años de periodismo y todo lo demás, en este periodo, David Zamudio Garay, tú cuando has visto, por ejemplo, en el estadio Rommel Fernández, un buen busto de Rommel Fernández, un salón de la fama de Rommel Fernández, una buena estatua, Rolly, le quería hacer. Oye, hay una foto ahí, Vidal, hay una foto grandota, apenas entras al Rommel, está la foto grande de Rommel ahí en el plaza. A muchos de las New Wave, que es el líder de esa New Wave, eh, no tan claro si Rommel Fernández jugó en plaza, si jugó en alianza, si jugó en LPF, si se jugó en la selección, entonces creo que sí nos queda eso, siempre tratar de recordarlo, siempre cada 6 de mayo, siempre que se pueda, tener presente de lo que significó Rommel Fernández para el fútbol panameño. Voy contigo, David Zamudio Garay. Sí, hay mucho que hablar de Rommel y pensando esta mañana cuando uno se despierta, que es el 6 de mayo, me parece a mí que queda mucho en lo que es Rommel, queda mucho como romanticismo, porque en la época que él jugaba, aquí nunca pudimos ver un partido en directo de lo que él estaba haciendo en el fútbol español, no se daba, porque en esa época no había juegos del Tenerife o juegos de Valencia o Albacete. Todo lo veíamos, lo escuchamos por radio, en onda corta inclusive, eh, y veíamos los goles como 4 o 5 días después, entonces era algo como místico, como misterioso, como qué es lo que estaba haciéndolo allá, y como se hablaban cosas buenas, un jugador panameño en España, ya eso era todo el guau. No, lastimosamente eso en selección no se tradujo porque jugó muy poco con la selección. Por eso he conversado con Adán de Gracia ayer, me decía, si acaso son 8 partidos, el Rommel con la selección de Panamá, 8 juegos, imagínate, y la grandeza de todo lo que hablamos de él, porque toda la grandeza fue lo que él jugó en el fútbol español, lo que hizo en Tenerife sobre todo, pero muy poco de como hoy en día, si tuviéramos jugadores, tenemos a Bárcenas en segunda división, tenemos a Carraquilla en tercera, y estamos más al tanto de lo que hacen ellos en vivo, y de Figueroa Escobar, versus lo que hacía uno en primera división, después vimos mucho de Julio Deli Valdés con Oviedo y Málaga, y lo vimos también bastante él en directo, pero a Rommel no. Entonces, ¿sabes? Cuando esas cosas te las imaginas o las tienes en tu mente, Nicole, es como que queda algo como que lo tienes en tu imaginación y piensas lo que fue, que fue algo bastante bueno. Sí, creo que estoy de acuerdo con lo que tú dices del romanticismo, pero por lo menos estamos dando los pasos indicados en Panamá al establecer que el día de hoy sea el día del futbolista, conmemorando la fecha de la desaparición física de Rommel Fernández. Creo que eso es un paso, porque hace años no teníamos una fecha, por decirlo, establecida para enaltecer al futbolista panameño. No falta todavía, todos los años nos llegan imágenes de una peña del Albacete depositando flores en el sitio del accidente de Rommel Fernández. Todos los años hemos visto cómo ellos hacen homenaje en su país a Rommel Fernández, a un nivel que no lo hemos visto en Panamá. No sé si este año por el coronavirus la gente podrá hacer este mismo gesto como en años anteriores, o una de las puertas del estadio de Tenerife, llamada El Recuerdo, es por Rommel Fernández. Creo que todavía nos falta un poco más, un busto, quizás otras iniciativas para que realmente la fecha cobre, no solamente mayor importancia por la desaparición física de él, sino que mayor importancia por lo que es la fecha del futbolismo en el país. Ronnie Vargas, Vargas, ¿qué nos cuenta Ronnie? No, buen día, buena tarde, buena noche para el que está conectado con nosotros en la candela. Yo siento que lo de Rommel Fernández con nosotros, que como dice Gardo Vidal, somos una nueva ola del periodismo deportivo. Si David, usted estaba metido en el periodismo ya y le costaba el tema Rommel, que si el video llegaba tarde, que si tenía que verlo en radio, escucharlo en radio. Para nosotros la New Wave es aún más complicado, entonces se vuelve un reto. Se vuelve un reto la memoria de Rommel. Ocho partidos con la selección nacional. Tenemos que remontarnos que puede haber jugadores que han tenido un paso más efímero a nivel mundial y que han jugado más partidos con la selección de nuestro país. Lo de Rommel es un reto para la nueva ola del periodismo deportivo, recordarlo cada 6 de mayo. Nos toca ahondar aún más con esto. Lo único que uno siempre ve es la romería. Y la romería, a medida que pasa el tiempo, y Gardo lo sabe usted también, David, hacia el, no sé, la tumba de Rommel, es una romería cada vez más silenciosa, con menos participantes. A veces va el director de PAN Deportes. Es una cosa que sí tenemos que hacer el esfuerzo y no olvidarlo, ¿no? Que no muera la memoria de Rommel Fernández. Ahí en Tenerife es aún más fácil porque Rommel ahí es un héroe que lo subió a primera división, que el equipo le ganaba al Real Madrid, que el equipo le ganaba al Barcelona con Rommel. Pero para nosotros aquí en Panamá se vuelve un reto recordar a Rommel Fernández. Sí, yo creo que también esto que estamos hablando hoy de que el poco, no sé si interés o la poca bulla, cuando viene esta fecha, lo teníamos desde que fue el aniversario 5, el aniversario 9, el aniversario 15, porque de repente, lo que estamos hablando aquí, siempre se habla, sale alguien de plaza o de alianza diciendo hoy no hubo nada con Rommel, sale la familia de Rommel diciendo qué pasó, que nadie fue al cementerio Amador, las autoridades van cada, van, pero cada una va por su lado. De repente encontramos con que el INDE puso, o Pandeforte después, puso una flore, después la federación fue otro momento, pero no es que están todos juntos, como bien decía Vidal, de hacer como una actividad de repente, de verdad, solemne, significativa, pero con toda la gente que lo tuvo, alianza, plaza, la selección, su familia y todas las fuerzas puestas ahí. En España lo que hacen es que el club donde el jugó tiene una peña, tiene un aficionado, tiene un grupo y esos clubes hacen lo suyo por club, no es la Federación Española de Fútbol. En este caso aquí los clubes, alianza pone bastantes cosas cuando pasa lo de Rommel porque jugó con ellos y en plaza nació y vemos alguna fotografía, pero todos unidos en algo bastante grande es lo que falta y de verdad esa docencia para el que llega. En un momento hicieron una placa de Rommel Fernández y estaba puesta en el Rommel Vidal, ¿te acuerdas? Pero eso se lo robaron, estaba detrás de la portería que da hacia la Vía España. Ahí había detrás de la portería en una esquina, había como una placa conmemorativa que decía aquí jugó Rommel Fernández, estos estadios, pero después de un tiempo algún piedrero, un maliante llegó, se lo robó y bueno, y después ahora pusieron una foto en el medio de cuando tú entras al estadio, está la foto, hay una placa, pero de verdad, para lo que fue, creo que se queda muy poco, Vidal. Sí, sin duda alguna, es que es un tema, creo que lo dijo Ronnie, creo que esto lo podemos grabar y podemos buscar el programa que ha sido la versión de La Candela en el 2006, en el 98, en el 2009, 2010. Lo mismo. Mismo discurso, mismo discurso, debe mejorar, debe ser esto, debe ser lo otro, pero lamentablemente no pasa. Siguiente tema en La Candela, David Zamudio Garay, se empieza a escuchar más, ¿no? Y hay la expectativa de la famosa reunión que debe sostener la Liga con sus representantes y el Ministerio de Salud, ya la Comisión Médica, que aquí lo adelantamos hace algunas semanas atrás, que encabezaría a Gerinando Martínez, toma forma, está también el señor Sandoval, ya se hablan, algunos dicen finales de agosto, otros dicen inicio de septiembre, para el posible retorno, el posible retorno de la Liga Panameña de Fútbol. ¿Qué informe manejas al respecto, Ronnie Armonio Vargas, ya que estás todos los días con tu programa El Marcador también, buscando la noticia nacional, buscando la noticia del fútbol? Adelante, Ronnie. Bueno, manejo la misma información que tuve, Edgardo Augusto, leo las notas que escribes en Deportes RPC, nos leo las que haces en mi diario, pero me alegra que con... Bueno, el que está bravo con mi diario es otro, compañero, pero eso es para otro programa. Otro tema. Otro tema. Bien, leo la nota de Deportes RPC, te va con la risita y la burlita. Julio Sandoval, un hombre de fútbol, lo recuerdo mucho con el CAI, ese CAI que llegó a la final, que lo dirigía el profesor Jair Palacios, que estaba a Sierra, y yo recuerdo siempre al doctor Julio Sandoval, con el hijo, iba a la chorrera, Ronnie tomó una foto con mi hijo, y ahora el doctor está en la fama, está en la taquilla, está en su mejor momento, porque es parte de este grupo selecto, Abdonoren, que están guiando el COVID en Panamá. Bueno, él es fanático del CAI, fue directivo del CAI, y él es también parte de esta junta de notables, Abdonoren de doctores, junto con Gerinaldo, que están buscando la manera de la vuelta del deporte colectivo en el país, creo que también debe ser así. Yo me alegra, porque está Julio, y con Julio se puede facilitar con el Mins a la vuelta del fútbol. No nos cuesta, porque en Panamá no es que vayan 15.000 personas por partido a la LPF, creo que puede ser muy fácil hacer la vuelta a nuestro fútbol. El punto para mí, Ricardo Augusto, es si se va a reformar la liga, y creo que todos estamos acá a la espera de una reforma completa y constitucional de la LPF, que ya llamamos LPF 2.0, y antes de pensar en la vuelta, creo que hay que pensar qué vamos a hacer con una liga que estaba ya agonizando de por sí, antes del COVID-19. ¿Qué dice Nicole? Sí, habíamos quedado en el programa de la semana pasada, en que sí va a haber una reestructuración de la liga. Las cosas, por lo que viste, Vidal, que me llamó la atención, la parte en que pones, en que por último, cada club de la LPF estará obligado a contar con un cuerpo médico propio, que estará a disposición de la Comisión Médica, y que ese de cada club va a ser el que está encargado de implementar las medidas de seguridad y protocolos de cada equipo. Y te hago esta consulta porque ya sabemos de por sí lo golpeado que están los equipos en este momento, lo golpeado que está la situación económica, patrocinio, salarios, etcétera. O sea, ¿cómo va a funcionar esto? Porque estamos agregándole otro peso más a cada equipo para que se pueda dar la vuelta. O sea, ¿es posible esta cláusula para que puedan cumplir con estas medidas? Yo pienso que cuando esto se reabra o se haga el llamado, cada equipo va a tener que reforzar su parte médica. Como tú dices, de hecho, eso va a ser un gasto adicional. Y vamos a ser honestos, muchas veces los equipos están con kinesiólogos solamente, con fisioterapeutas en los estadios. No necesariamente tienen un doctor ahí. A veces he visto que no están doctores, están solamente los kinesiólogos. Y eso debe estar dentro de ese protocolo de salud que ha levantado la Comisión de Salud y que por un tiempo al menos va a tener que cumplir una labor muy estricta. Y sí va a tener que tener un valor de peso el tema médico. Y quizás lo que vamos a ver en este torneo que venga es pocas contrataciones rimbombantes como las que tuvimos en el torneo pasado. Quizás vamos a ver muchos jóvenes, mucha cantera. Precisamente, porque va a ser un torneo austero de muy poco presupuesto para los equipos por la economía como está en el país. Y a la espera de que venga la famosa ayuda del forward de la FIFA. Discrepo con Ronnie. Para variar. Hasta luego. ¿Por qué? De que dice que estaba... Mira, mi concepto, mi percepción del pasado torneo de apertura es que estábamos teniendo un torneo de apertura bueno, muy bueno. Mucho mejor que los dos anteriores del año 2019. Iba bien, iba como que, hey, qué chévere. Todas las fechas había algo que comentar, que si el gol de Cavilán, que si la goleada en el anfit chorrerano, que si, o Tejada. Me parece que iba como que despegando, iba como que en muchas noticias positivas, incluso el público que estaba asistiendo a los estadios. Lamentablemente, la pandemia cortó ese... Lo que pudiera verse como un buen momento que tenía el torneo. En cuanto al formato, yo conversé con el profesor Fran Perlo, el técnico del CAIM, que si sabían ellos, si les habían dicho que el formato cambiaría. Lo que él me decía es que él siente que no por lo que escuchó, lo que sí va a ser un torneo rápido. Que se espera que haya doble juego, por ejemplo, dos juegos en el Maracaná seguido, Ronnie, a las cuatro, a las siete el siguiente, por tema de costos y demás, que va a ser un torneo rápido. Y que las reestructuraciones que se le puedan hacer al torneo serían para el siguiente año. Yo no veo la necesidad de plantear un cambio de formato, Ronnie, a menos que quieras disminuir los equipos, pero creo que nos estaba yendo relativamente aceptable con esto de los play-offs, que se clasifican unos dos sembrados y después había una serie ahí, el cinco y el seis. Me parece que eso estaba como que funcionando. No sé si por qué quitarlo ahora a raíz de esto, ¿no? David, estamos y ahora ahí. Sí, yo creo que no es formato lo que decimos, sino reestructuración. Formato es el formato que se juega, yo creo que está bien. Pero no lo veo para... Si es que comenzamos 27 de agosto o 4 de septiembre, cuando comencemos el campeonato este año, pienso que se juega con lo que tenemos la temporada pasada y seguimos. Y para hacer una reestructuración de la liga, tiene que haber un congreso nacional también, de federación. Entonces, hay que esperar también que se haya esa reunión, que, bueno, se puede hacer por Zoom, como estamos en este momento, pero creo que eso es algo que podría ser quizás para el mes de enero. Pero sí creo, un campeonato relámpago o terminar, o hacer una temporada corta, dos, tres meses, o lo menos que sea, menos de lo normal, y terminar este año de esa manera y pensar entonces en una liga de ocho equipos, si es que la van a pensar hacer con algunos del interior y poner franquicia, no hacer descenso, algo tiene que pasar, creo que es el momento para eso. Vamos a hacer una pausa en este bloque inicial de Rommel y de LPF y avanzamos más adelante con más aquí en nuestra página, aquí en Instagram de Deportes RPC. Avanzamos con más a la candela, hablamos un poco ahora del fútbol europeo. Nicole, estás preparada y lista porque dice que viene la liga española con todo. ¿Cómo la ves? Pues positivo, porque todo esto se dio el día sábado. Inicialmente, retomar los entrenamientos individuales iba a ser desde el 4 de mayo y para los equipos en España iba a ser desde el 18 de mayo. Se reunieron los equipos, los clubes, el fin de semana, el sábado y el domingo fue que aprobaron precisamente que el lunes podían volver a los entrenamientos bajo las distintas medidas de seguridad para todos. Me parece positivo, creo que inesperado, nadie pensó que estos entrenamientos colectivos de los equipos en España iban a volver dos semanas antes, pero con ellos vienen muchos más retos. El caso de la Bundesliga que hizo lo mismo y que ya tiene un equipo en cuarentena. Así que a pesar de que podemos decir va a regresar, es positivo, ¿qué va a pasar en Alemania? Hizo lo mismo y ya tiene un equipo en cuarentena nuevamente. Es incierto, David. Y Vidal, vamos a tener que, es una cosa de regresar a los entrenamientos, otra cosa es comenzar a jugar. Primero que los protocolos de salud todos se cumplan y pienso yo que le debe tomar a estos equipos volver a entrenar, a ponerse a punto porque tienen parado desde marzo. Le va a tomar un tiempito, yo no sé si tres semanas, cuatro semanas es suficiente para tener a los equipos set para volver a terminar lo que es la parte final de los campeonatos. Yo creo que es positivo, David. Yo creo que es positivo porque estamos pasando de que posiblemente no iba a haber más fútbol a que ya están entrenando, ya están con fechas para empezar a entrenar en grupo. Lo de Alemania lo entiendo que puede sonar un poco como alarmista, pero si te vas a ver que le hicieron pruebas a mil setecientas personas de los treinta y seis equipos de la bonde de liga y de la liga que le sigue, la segunda división, por así decirlo, el porcentaje de todos esos pruebas que hicieron en abajo porque le hicieron pruebas no solamente a los jugadores, sino a cuerpo médico, a toda la gente que esté involucrada en el trabajo de campo de cada uno de esos equipos. Entonces, Alemania, es normal que la vuelta vaya a tener puntos en contra porque de eso se trata, ¿no? Y creo que todo el mundo vamos a correr un riesgo. Aquí en Panamá quieren levantar la ley seca. Gente como Ronnie Aúpa que se levante la ley seca, bueno, se va a levantar, pero esto va a... Bueno, pues, hermano, cuando ya se levanten las cosas, todo va a tener un riesgo y cada país, cada estructura de salud está haciendo las recomendaciones necesarias para hacerlo. Lo positivo es que es que se están empezando a dar los pasos para volver y mucho más. Yo, en verdad, en España no vi el panorama que se levantara tan rápido porque España ha estado... Ya es todavía... Ellos sí están descendiendo cada día, ¿no? Eso sí es positivo, que ellos van ya a la baja marcada. Pero pensé que iban a demorar un poquito más en abrir las cosas y ya el primer día que abrieron para la gente, locura, ya la gente está entrenando, pero están tratando de retomar a la normalidad. Es que si no retomamos la normalidad también otra cosa nos va a dar. Yo creo que es tanto encierro, es tanto cuido, ¿no? Si no, pregúntenle al señor Vargas Vargas. Gino, Ronnie. No, Alemania ya tiene la luz verde, a excepción de lo que dice Nicole, que hay un equipo en cuarentena que no sé cuál es Nicole. Ilústrame. Es... Ya es de segunda división, acá lo tengo. Ah, bueno. Espérate. No, pero digo... Pero asustas, alarmas, estoy leyendo que Ángela Merkel, canciller alemana, dio el visto bueno para que vuelvan después del 15 de mayo a jugar. 15 de mayo a jugar. Pero me viene con la noticia, Nicole, de que hay un equipo en cuarentena. Digo yo, coño, ¿qué va a pasar si Ángela Merkel acaba de dar el gol, Nicole? Amanecemos con esta buena noticia. Deja hablar a Nicole, deja hablar a la gente. El tema, el tema con esto es que también Alemania ha sido muy estricto o ha dicho que donde una persona de algún equipo sea positivo y el equipo completo entra a cuarentena y si se enfrentó a otro equipo, el otro equipo también entra a cuarentena. No es que uno quiere ser alarmista, es que estas son las medidas de seguridad que han tomado y me parecen geniales porque la salud es primero. Eso es un hecho y yo no estoy inventando nada. Tranquila. El tema aquí en comenzar a jugar es que los alemanes sí tenían ya varias semanas de estar entrenando a sus jugadores pero a distancia con el distanciamiento social este y sí estaban en su campo de entrenamiento a diferencia de por ejemplo en España o en Italia donde no les permitían ir a sus campos de entrenamiento y que ahora sí los van a dejar. Claro, a la distancia creo que no pueden estar tocando balón o sea, los entrenamientos poco a poco pero en Alemania sí pueden de repente jugar en una semana porque los clubes vienen ya haciendo ejercicio cosa que en España en Italia en Inglaterra todavía no lo han podido hacer o están por hacerlo apenas. David, estamos a punto de prender el televisor un sábado tempranito con el café y el desayuno y ve Bundesliga. Pero si ya estás viendo la línea de béisbol de Corea estás regresando a tus raíces me dicen que a la medianoche te pones a ver partidos de béisbol. Bueno, David, y otra cosa que te quiero decir que Nicole vino con el alarmismo un equipo en cuarentena en la Bundesliga y esto de verdad que me preocupó pero yo voy más por Angela Merkel que por la información que maneja Nicole Ferguson y una de las cosas que nos llenó de mucha tranquilidad yo sé David que es algo entre nosotros y de repente puede pasar con otro por ahí pero ver a Bonucci entrenar ayer en la Ciudad Deportiva de la Juventus fue un notición un notición era algo que tú decías ya es alentador Aaron Ramsey Bonucci Chiellini llegó ya Cristiano está en Italia es alentador aunque te duele y te moleste Ricardo Augusto porque tienes algo contra la Juventus yo lo dije yo veo todo esto a mí me causa alegría lo de Costa Rica la semana pasada a ver que en España están tratando de volver en Alemania esos países han sido duramente golpeados porque sé que Panamá obviamente como país chico país tercermundista saber lo que pasa en esos grandes países y más tratando como de seguir esas medidas esos lineamientos y uno pudiera ver que bueno si en otros países empieza a abrirse en Panamá pronto vendrá quizás no ya pero quizás en una en dos semanas empecemos ese paso a paso están viendo ahora países como España como Italia que fueron duramente golpeados por el COVID yo estoy feliz eso me causa mucho positivismo mira el extremo por ejemplo Estados Unidos el fin de semana abrieron el Central Park allá en Nueva York imagínate ahí mismo en el centro de donde hubo cantidades de situaciones malas y ¿qué decideron? vamos a abrir Central Park para que la gente salga para que la gente respire o que salga de ese confinamiento y tratar de volver a la normalidad sí lo que yo pienso es que hay que tener calma de que porque abrieron porque van a abrir las ligas europeas no es que abrieron allá vamos a abrir acá la diferencia en tiempo en cuanto a los problemas del coronavirus y demás recordemos que allá fueron primero que nosotros entonces hay como un mes o quizás un poquito más de tiempo en que ellos estuvieron en los problemas de confinamiento estaban ya con casos y demás o sea que no es que va una con la otra y tampoco cada país europeo el caso es el mismo yo pienso que aquí si estamos con lo que más o menos se habló del EPF quizás final agosto porque regresar los equipos quizás mitad de junio entrenar y julio como calentar motores y jugar en agosto eso es lo que puede ser es lo que lo veo así porque sabe que siempre queremos comparar con lo que pasa afuera pero en este caso no porque los temas de salud y los protocolos son muy diferentes en cada país Nicole bueno en Italia ya que Ronnie habla de la Juventus tengo que decir que el Milan es el único equipo que se ha resistido a volver a los entrenamientos creo que el caso del Milan es más que nada porque no estamos en zona de descenso quizás si volvemos a jugar volvemos a caer a zonas en la que no queremos estar nos hemos mantenido hasta media tabla lo veo más por ese lado pero sí cada equipo es el que tiene que decidir al final cómo va a regresar y creo que también debería o sea los grandes equipos incluyendo en Panamá debemos tener también apoyo psicológico creo que para ningún futbolista va a ser fácil regresar a la cancha y entender que tiene que tener ese roce porque es parte de su trabajo tiene que tener ese roce y esa proximidad con sus compañeros y con los del otro lado y creo que es un trabajo que también tiene que pensar en cómo el futbolista se puede olvidar un poco de ese distanciamiento social que nos han metido en la cabeza por los últimos meses para que ellos mismos puedan dar el 100% no es que un futbolista puede llegar a la cancha en una semana y ya comenzar a jugar y el choque y el tiro de esquiles y pensar que ellos acá arriba no van a estar pensando donde tiene que estar alejado la gente va a ser un trabajito bastante grande el que tiene que hacer sí yo creo que sí bueno en conclusión es que estamos igual que la semana anterior porque en cuanto al pano nacional por más que sí va a haber un comité de médicos y todo lo demás en federación hay que esperar todavía lo que diga el ministerio de salud para saber cuándo se va a retomar la actividad no solamente en el deporte que parece que va a ser lo último que se va a dar en cuanto a que puedan uno estar los fanáticos metidos allá vamos terminando entonces a la candela última consideración Erroni bueno leyendo lo de un futbolista francés que fue pillado en malos actos David y es una noticia que le va a dar la vuelta al mundo viendo a la vecina y también lo de Benatia que no ha olvidado ese partido del 3-0 que terminó 3-1 con el Real Madrid jugando para la Juventus está votando frases como le gusta decir Edgardo Vidal sobre la diferencia de jugar vestido de blanco y no jugarlo así que Benatia que está en Qatar sigue hablando de ese momento tan incómodo para el Juventino me incluyo vamos terminando Vidal entonces cuéntanos todo nada positivo hay que estar positivo hay que seguir manteniendo la prudencia la prevención el distanciamiento cuidarnos pero pensar en positivo pensar que estamos más cerca de empezar el regreso a la nueva normalidad ojalá en Panamá se den las condiciones para que haya torneo clausura 2020 y meterle todo el positivismo Roni olvídate de Benatia que si el francés vio a la vecina vamos con un pensamiento a salir adelante a echar para adelante Roni deja el negativismo a un lado deja la quejadera la lloradera y vamos a meterle mente positiva Vargas Nicole Ferguson adelante es verdad positivo en todo el mundo España Inglaterra Francia los futbolistas han hecho lo que les ha dado la gana en muchos casos en la cuarentena en Panamá a ningún futbolista lo han llevado preso o disque fuera de cuarentena no señor han ido a entregar bolsas de comida se han portado bien han acatado las reglas el futbolista panameño está cumpliendo su cuarentena a cabalidad muy bien no son como el ejemplo Kyle Walker de Manchester City en la rumba nocturna a pesar de que estaban allá confinados en Inglaterra pero bueno con esa nota de positivismo vamos despidiéndonos y la otra semana regresaremos cuando estaremos a la normalidad no sabemos usted manténgase en su casa cuando vuelve a la candela Samudio a la candela la otra semana regresamos Ronnie aquí mismo en el Instagram de Deportes RPC a la candela condenó